Voy a reaccionar al trailer de GTA 6 Vamos a ver, deja el like y suscríbete, ¿eso qué es? Eh, espera, 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 espera Voy a ir parando el vídeo Eso es una cárcel Oye, pues Lucia, Lucia se ve bien Está en la cárcel Y parece que tiene visita Esa será su madre Vale, yate, la playa Pájaro Hay mucha gente en la playa Vale, 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 vale Rockstar Game presenta Vale, vale, eso parece un río Oh, se ve muy bien, eh Los paisanes esos Eh, hostia, que mucha A ver, vamos a ver Interesante Eh, ese está agachado Pero qué Qué está haciendo ese Tiene algo en la mano Vale, morenita Morenita, morenita Ese tío está mamadísimo Un chihuahua Una chica atlética Esto es Cuba Esto qué es Qué ciudad es esta Vale, veo muchos morenitos Aquí hay gente de fiesta El helicóptero Ajá Aquí hay una pareja Creo que están bailando Aquí hay un tío Echándose un selfie Ah, no Me hace piernas Tiene esa, ¿no? Está saliendo una foto Al culo de la tía esta Jajaja Qué máquina Me gusta, me gusta A ver Aquí van dos corrientes Ah, mira, iba a decir yo esto Digo, iba a decir A ver si los que van corriendo La arena se levanta Parece que sí Sí, sí, sí Oye, me gusta, me gusta Que tenga esos detalles Vale Esa se va de fiesta Para que le hagan El terremoto Aquí hay gente Haciendo truques Esto es un Es un putiglub Que vaya A putiglub Dices Aquí hay una tía con otra pata Otra haciendo twerking Aquí Señores con cadena Son gente de pata Haciendo truques Ilegales No sé que es en ciudad Pero Pinta bien Tiene Esto parece un No sé, está bien Te he rodeado de agua Me gusta Aquí está parece Zona de discotecas Esa es un putiglub Igualmente Ahí voy a ir Aquí hay un hotel Fiesta Más fiesta Avioneta Pazos puente, ¿no? Uy Esto va a ser muy grande Se parece la de mi gimnasio Interesante Buenos atributos Sigamos Vais Ay, espérate Que rápido va esto Millonario Lleno de Cariñosas Aquí hay otro Un barco lleno de cariñosas Ay papi No sé qué No sé cuánto Parece que tenemos un Un invitado inesperado Un caimán Una negra haciendo twerking en un coche Carreras de coche Esta parece que son streamers El caimán de antes A ver Este era el abuelo del otro caimán Entraba a la tienda La policía Un gordo Semidesnudo Huyendo de la policía Ese se está aracando Sus partes íntimas Se ve que le pican Este está haciendo el gamberro Mira, tío ¿De esto qué es? Un calcamal en pangal Aquí la fiesta del barro O sea, sacame la lengua ¿Y esa? ¿Qué haces con dos martillos? Parece mi vecina, tú ¡Uuuul! ¡Maritere! ¡Eres famosa! ¿Qué dices? ¡Eh, Lucía! Esa es la que estaba antes en la cárcel ¿Qué dices? Tinta Confesión Escrita en tinta Para tatuajes ¿Esta noticia está en español? ¿Ah? Mega noticias LOL Tatuaje en el cuello Que lo delatúa así mismo Clave de la condena De un hombre De leónida ¡Uh! Carrera de moto ¿Idecuada? Mira, mira Aquí le gusta mucho A los señores Las cadenas de oro ¿Eh? Se nota la lana Esto parece en los protas Sobre todo de ella Que ya salió varias veces Sí, tiene pinta De ser los protagonistas Sí, sí ¡Va a ser delicioso! Interesante Interesante La Lucía esa me cae bien Y el chico Pues aún no sabemos Pues me caerá bien también Según el puto amor Para 2025 Bueno, pues ya sabéis chicos Para 2025 tenemos GTA 6 Mes Ni idea Pero va a ser un juegazo seguro Ahora ¿Cuánto va a costar? No lo sé Pero bastante caro Bastante caro Ya sé que mínimo son 60 euros Pero yo creo que este juego va a valer más Voy a valer unos 80 euros Más luego Los extras y demás Bueno, pues dejar el like Suscribiros Comentarme que os ha gustado más del trailer